Al entorarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, qué bueno que ya volvió en sí, Amaro. Menudo susto los acomodó a todos, ¿eh? Pero gracias a Dios, no fue nada de cuidado. El doctor dijo que era causa del estrés. ¿Qué tiene filigresía problemática, Padre? Padre Tom, pero para nada, todos son encantadores. Son muy dedicados al Señor. Yo creo que es falta de vitaminas, de ejercicio y algún vinito de consagrar. Ay, vaya, vaya. Padre. ¿Dónde va, Amaro? Al baño, pero de mi casa. ¿Y? Padre. Ay, Chabela, Chabela, Chabela. ¿Qué haces aquí, Chabela, Chabela? Excelentísimo. Sí, Chabela. Yo no te puedo confesar, Chabela. Estoy enfermo. Ay, Padre, no vengo a que me confiese. Vengo a ver cómo sigue. Ay, mire, ella fue quien lo trajo, Amaro. Se desmayó cuando le estaba confesando y ahora viene a visitarlo. Ay, no es enternecedora. Oye, hija, ¿y cómo ocurrió? No, 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 para qué averiguarlo. Me desmayé ya. Ay, así, ya no pregunte así, déjelo, por favor. Bueno, como ya alterado, Padre Amaro. Y con ganas de que no platique aquí con esta su ovejita. ¿Qué, me quiere ocultar algo? Yo, señor obispo, para nada, para nada. Sí, pregúntale, 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 pregúntale si con confianza, señor de los ejércitos. A ver, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Es que me estaba confesando cuando de repente se desplomó. ¿La bolsa? No, todo él. Ah, sí. Y yo de inmediato le hablé al doctor y le dije lo que ocurría. Y me contestó, Chabela, ya voy para allá, Chabela, mientras aflójale la ropa, Chabela. ¿Y se la aflojaste, hija? Sí. ¿Y qué cree que le fui viendo al padre Amaro cuando se la besanuché? ¿De qué cosa? Me dejó sin habla, desconcertada y patidifuso. ¿Qué cosa me viste? Mentira, Chabela, ¿qué cosa me viste? Que se le paró. ¡Por favor, Chabela! ¡Cállate, sufra! ¡Eres candil! Eso no es cierto, pa, eso no es cierto, es una mentira, es una mentira. ¿Y tú qué hiciste? Yo lo que he visto que hace el padre Amaro cuando eso le sucede... No es cierto. ¿Qué? Se la sacudí. ¡Ay, Dios bendito! No es cierto, Chabela, eso no es cierto. Es una mentira eso. Sí, se lo sacudí con fuerza. Bueno, yo no tengo su juego de muñeca, pero hice lo que pude. No es cierto, ni... ¡Se lo juro que ni me tocó, no me tocó nada! ¡Se lo juro que...! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Presionas! ¡Qué! ¡Cállate, cora, embiricunda! Oye, lo primero de todo es que no es cierto, Chabela, ni remotamente me siento irritado ni nada. ¡Madre! ¿De veras que se le paró? Pero como estaba dormido, ¿seguro no sintió? Yo se lo quité. Porque ni modo de moverse, no teniéndolo puesto. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué bueno que me quitaste? Ay, pues su reloj automático, padre. Yo ve que se le para y luego a usted lo mueve así. Estabas hablando de mi reloj, Chabela. Sí, padre, porque creo que no entendió. ¡Hijo de... ¡Eterno, Dios mío! Mira, mira, gracias por moverlo para que no se me pare. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya rápidamente, vete por el doctor. Sí, sí, vete por el doctor. Ándale, ya ni se lo muevas, porque él... Él lo... Es de pines. Ay, Dios mío, ¿por qué no me hiciste autista, señor sordo, invisible? Ya no la soporto como cortesas. Sí. ¡Ese es que sea! ¡No, no me toque, mamá! ¡No, no! Se lo voy a contar a ti, ¿quién más confianza le tengo? ¡Me coro! ¡Inverecundo! ¡Sosbaguero! No sientas que no... ¡No me toque! ¡Mautilio! ¡Ah, no me toque! ¡Mautilio! ¡Mautilio! ¡Mautilio!